¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, soy Jorge Saldaña, informando para la orquesta. Hoy es jueves, es la una y cuarta de la tarde, me encuentro en el tercer piso del edificio de la CEDUBOB, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra Pública del Gobierno del Estado. En este momento justamente se encuentran reunidos varios de los constructores que han participado en el concurso de licitación por las obras de Muñoz. No obstante, hay muchas dudas que no están resueltas, puesto que hoy mismo hubo una declaración del señor gobernador Fernando Toranzo Fernández respecto a que esta obra sería recortada. Hoy, ayer, perdón, terminaron ya los plazos para que se presentaran propuestas para que los constructores pudieran licitar esta obra y finalmente se diera el fallo. El fallo se desconoce si, con los nuevos cambios anunciados por el gobernador, van a tener las mismas condiciones o si se abrirá, en todo caso, otro proceso de licitación o si, aun cuando sea una obra más corta, los términos de la licitación sean los mismos. En este momento me informan que se está resolviendo el asunto, están los constructores con el titular de la dependencia del ingeniero Gerardo Ferretis y estamos a la espera de qué es lo que ocurra respecto a este asunto. Hoy por la mañana, aquí mismo, estuvieron manifestándose varios de los vecinos afectados o que se sienten afectados por la obra de Muñoz. La postura de ellos es no estar en contra de la obra misma, pero sí pedir más información respecto a los cómos se podrían resolver en los asuntos de vialidad, comercio y muchos otros más que han quedado en el aire y que no han sido respondidos por parte de la autoridad. Soy Jorge Saldaña y vamos a seguir transmitiendo, vamos a seguir informando para usted al momento en el que ocurren los hechos. Las noticias en la orquesta son noticias en pan. Las noticias en la orquesta son noticias en pan. La oquesta son noticias en pan. Las noticias en pan.